La pequeña pantalla se caracteriza por tener la capacidad de transformarse, aprovechando jornadas festivas. Precisamente, la dirección de Salva me decidió mimetizarse con Halloween y teñir tanto el plató como a sus colaboradores de motivo relacionados con esta fiesta de origen estadounidense. Sin embargo, Belén Esteban saludó a la audiencia mientras estaba caracterizada como Cristina la veneno. Al tiempo que la versión limón del formato de la fábrica de la tele se abría a paso, Nuria Marín saludaba a sus colaboradores durante la tarde del 1 de noviembre. La sorpresa no fue pequeña pues Belén Esteban se dirigía a los espectadores con el mítico saludo de la protagonista de Veneno, Yo soy Cristina y he nacido en Adra. Digo, comunicó, al tiempo que gesticulaba con las manos, tal y como hacía su invento. Sin embargo, la proclamada como princesa del pueblo no fue la única en aparecer caracterizada. Salva me decidió que sus colaboradores representasen a famosos que ya no están, pero con un recuerdo más que plausible entre el público. De esa manera, la presentadora encarnó a Marilyn Monroe. Luisiana incombustible Chelo García Cortés se puso en la piel de Diego Armando Maradona, e incluso Lidia Lozano se atrevió a ser Diana de Gales, más conocida como Lady Di.